El cine está lleno de innovación y de tecnología, pero mucho más en aquellas películas que están basadas en cómics por todos los efectos especiales. Deadpool fue una de las películas más importantes del año, una de las sorpresas que tanto la crítica como el público ha valorado de forma magistral, convirtiéndola en uno de los estrenos más rentables. A pesar de que el presupuesto de la película era bastante ajustado, los efectos visuales son más que interesantes. De hecho, una de las escenas con más fuerza de la película es la que sucede sobre la autopista. La gente de Atomic Fiction decidió compartir el breakdown de Deadpool con todos los efectos visuales de esa escena. La mayoría de los personajes son generados por computadora al igual que el entorno. El resultado es verdaderamente impresionante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!